Hola, hoy les traigo mi retina antes de ir a la escuela Les dejo con el video Lo primero que hago es entrar a la pieza Sacarme la zapatilla e irme al baño Lo otro que también hago es cepillarme los dientes Es que cuando llego el hierno hace siempre Me da el fastidio y me tengo que ir a la pieza No se por qué Me voy yendo Siempre me olvido de la cámara Estudio un poco Será lo que es nuevo No estoy Pero no lo hago Es difícil Voy a hacer un poco de gimnasia Un cansan, ¿queremos? Ah, sí Yo Mira la comida Yo soy muy activa Y siempre voy al patio A divertirme Son las flores Son hermosas Como esta flor Un día horrible Terminé de comer Y ahora Hora de ir a la escuela Me busco un perfume Obviamente Hoy a la escuela Vámonos Sí Espero que te haya gustado Este video fue como un kilómetro Pero Espero que te haya gustado Igual de nada Chau